Música Música Camino por acá si no comprendo, tan claro que es mi identidad. Y cuando paso la gente que me mira, me puse todo más mi cara y nada más. Y cuando paso la gente que me mira, me puse todo más mi cara y nada más. Y cuando paso la gente que me mira, me puse todo más mi cara y nada más. Y cuando paso la gente que me mira, me puse todo más mi cara y nada más. Si no, me puse todo más. Y cuando paso la gente que me mira, me puse todo más mi cara y nada más. Y cuando paso la gente que me mira,